Aquí tenemos otro par de columpios, en total son tres pares de columpios, son seis, por ahí donde está la yola y justo ahí atrás está otro, o sea con ese son dos y hasta el fondo está otro, son seis. Aquí no sé cuántas hectáreas son, o será más o menos aproximadamente como una hectárea, siento, pero sí la verdad está muy reforestado, está muy bonito, muy diseñado. Por ahí se ve la cancha con más vista, ven, qué chulada la verdad. Vean a la yola nada más cómo se divierte, vean cómo no tiene problemas, cómo no se preocupa por lo que va a comer mañana, no se preocupa por lo que va a llegar a ser hoy, le lavan su ropa. Más adelante caminando nos recibe este bonito lugar también, con este hay dos de estos, me he encontrado dos. Y vean también aquí podemos tener una vista bonita hacia adelante y podemos estar sentados, qué sé yo, platicando de la vida, platicando por qué te engañó tu ex, platicando, no sé, cosas de ese tipo y estando disfrutando de la vista y disfrutando de este ambiente tan fresco que se siente la verdad. Porque hay mucha vegetación, hay muchos árboles, vean nada más, hay muchos árboles, muchas palmeras. Esto está la verdad bien reforestado. Me alegra mucho que haya gente así, que piense de esa manera en reforestar, porque el ambiente es el que nos da todo, el ambiente es quien nos da oxígeno y si reforestamos tenemos más oxígeno, pero no pensamos a veces nada más cortar árboles y cortar árboles. Pero vénganse nada más, vean esto, hasta esta parte nunca me había metido. ¿Todo si habías venido hasta esta parte? Sí. Vean nada más, aquí tenemos esta como alberca, este, como alberca, ¿cómo se llama? Una alberca clandestina nada más, pero tiene plantas de agua, vean tiene plantas de agua, esas plantas anchas son de agua, que pueden vivir en el agua, no se ahogan, no se pudren, entonces vean qué chulado. También tenemos bambú, el bambú es una planta que le da muy bonita vista también a los lugares y lo más importante es que nos da sombra, vean aquí donde estamos, tenemos sombra gracias a ese bambú y a los árboles que hay alrededor. Entonces, qué bonito, la verdad qué bonito, qué bonitas plantas. Escuchen el ruido que hace ese bambú, hasta me da miedo, siento que se va a caer encima de mí, siento que se va a quebrar, nada más, vean. No sé cuánto tiempo llevamos caminando, pero, pero ya llevamos varios tiempos caminando y no me deja de sorprender, la verdad, creo que nunca la había experimentado, nunca la había recorrido tal y como es, pero la verdad me está gustando este recorrido. Nos faltan más cosas interesantes, nos falta ver los lugares donde pueden comer ustedes, donde pueden hacer su carnita asada, eso ahorita lo vamos a ver. Ya casi dimos la vuelta completa, bueno, nos falta una parte, pero ya casi dimos la vuelta completa, vean, vamos a bajar esta bajadita que no está tan larga, no está tan empinada, pero sí vamos a bajar porque ahora viene el momento de que vean dónde pueden comer cuando vengan. Aquí la comida es libre, no venden comida, pero tú puedes traer lo que a ti se te antoje, puedes traer carne, puedes traer tu comida ya hecha y todo es a lo que tú consideres que vas a comer, entonces ahí sí no hay este límite para lo que quieras comer, es tu opinión, es tu responsabilidad traer tu comida. Si no traes, pues nada más te vas a aguantar el hambre aquí. Vean nada más cómo se oye el aire, por tanto árbol que hay, por tanta vegetación que hay. Qué chulada de este paisaje, la mera verdad. Venía hace rato con calor, pero ahorita ya me refresqué un poquito aquí con esto, porque sí está muy, muy interesante este clima, muy, muy fresco la verdad. Y aquí nos recibe la primera cabañita, nos recibe la primera cabaña donde tú puedes tomar tus alimentos, donde tú puedes sentarte, las sillas también no recuerdo, creo que te prestan sillas, pero aquí puedes tomar tus alimentos. Vean, esta cabañita está hecha bien interesante, es de pura palma, es material orgánico. Vean nada más qué chulada. Es puro material orgánico, de hecho esa palma es esta. Vean, esta palma solo se deja secar y ya se hace en forma de esto, con varias palmas. Por aquí tenemos también, vean, un lugar especial donde puedes asar tu carne, donde puedes cocer tu carne. Ahorita está tapado por lo mismo de que no se usa, pero ahí puedes poner tu carne. Tiene parrilla, de hecho, no se ve. Vean, ahí está la parrilla. Ahí puedes meter el carbón, ahí en ese espacio. Y por acá también te puedes sentar, o puedes, qué sé yo, poner tus alimentos. Entonces, después de que ya vieron que hay lugares especiales para que tú haces tu carne, para que tú disfrutes de tus alimentos, como es este, este lugar. Vean, gracias a estos árboles no hace calor y está bien fresco el airecito. Gracias a eso puedes tomar tus alimentos libremente y ahí felizmente en esa sombra. Pero bueno, ahora vamos al área de los vestidores y de los baños. Vean, acompáñenme por acá. Por este caminito tan bonito, tan interesante. Acompáñenme, déjense. Síganme, acompáñenme conmigo. Qué bonito, la verdad, está este caminito. Qué interesante. Solo es para una persona, no es doble carril, es para una persona. Y aquí tenemos, vean, los baños. Los baños que es, este, aquí tenemos el de mujeres y el de caballeros. Aquí tenemos el baño de hombres que te cuenta con una taza. El baño tiene losetita. Está bien equipado para que no te resbales. Tiene acceso a una taza. Y por aquí tenemos el baño de las mujeres que también tiene su propia taza. Y vean, ahí tiene una muchacha. Tiene una mujer. Vean ahí. A ver, acércate con la cámara ahí. Tiene una mujer. Qué interesante. Yo nunca había visto eso, la verdad. Y por acá, en este lado, a un costado, tenemos los vestidores. Que aquí es donde te puedes poner tu short, te puedes poner tu traje de baño y todo eso. Aquí tenemos mujeres y tenemos el de hombres. Entonces, tú vienes para acá. Te metes. Hay un poquito de obscuridad, pero aquí puedes colgar tu prenda. Y aquí, pues, te puedes cambiar. No se ve del otro lado, por si estaban pensando que se veía. No se ve. Entonces, vamos con lo que sigue. También por aquí, vean, tenemos un lavabo bien interesante. Vean, este, no sé, es un niño que cuando tú le abres, vean nada más, vean qué chulada. Cuando tú le abres, simula como si estuviera haciendo pipí. Vean, ya te puedes tú lavar tus manos aquí. Te puedes lavar tus manos antes de tomar tus alimentos. Está bien fuerte el aire porque por los árboles, eh. Si no me escuchan, díganmelo. Si no me escuchan, ahí en los comentarios abajo. Pero vean, esto me parece algo, un detalle, la verdad, la verdad, curioso, un detalle bien hecho. ¿Quién se lo iba a imaginar? Yo no me lo imaginaría, la verdad. Pero, pues, quedó bien. Y por aquí tienes también tu jaboncito. Aquí es otro baño de hombres, pero, este, está cerrado por el momento. Entonces, nada más, ahorita tenemos acceso a eso, a los dos baños. Por aquí, también está esta ranita en el baño de los hombres y mujeres. No, se me pasó, no se las enseñé. Pero vean, aquí, si tú le abres, está como si estuviera vomitando por su boca, si estuviera sacando agua, que literalmente saca agua. Vean, nada más, vean. Pero es para que te laves tus manos. Vean, qué bonito se ve estas esculturas de piedra. Qué bonitas se ven. Y el agua está bien fría, bien deliciosa. Justo como para este calorón, amigos. Así que, se acabó lo de la vegetación, se acabó lo de las cabañitas. Ahorita vamos a mostrarles, creo que hay otra cabañita por allá atrás. Pero vamos con lo más importante, que son las albercas, que cuenta con dos albercas este lugar. Y también cuenta con sirenas, lo más importante, que tiene sirenas. Ahorita van a ver por qué les digo que tiene sirenas. Literalmente son sirenas. Entonces, acompáñenme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora entienden por qué les digo que cuenta con sirenas también. Esta es una sirena de piedra. Se sienten que es de piedra. Y tiene una concha agarrada en las manos. No sé qué significado tenga. O si solo por curiosidad, supongo que porque es una alberca, hay agua, y entonces la pusieron. Pero se ve muy bien. Adorna muy bonito. Aquí la alberca está montada en una base de piedritas forradas con arena. Entonces, vean, esta es la alberca. Esta es la alberca como tal. Esta es la alberca para niños. Por aquí, vean, tenemos a otra sirena. Tenemos a otra sirena. Son de piedra, de material de cemento. Pero que le dan buen bonito aspecto a las albercas. Le dan bonita vista. Le dan bonita esencia a este lugar. No he ido a otra alberca que tenga lo mismo, que tenga sirenas. Vean qué bonitas están. Son rubias y son color grises. Entonces, ustedes pueden venir a visitar este bonito lugar aquí en Chilapa para que se diviertan. También este lugar cuenta con tienda que por allá la tenemos. Cuenta con tienda. La tienda te ofrece pues lo que son sabritas, qué sé yo, cocas, jugos, aguas, sopas maruchan. Todo eso te lo ofrece aparte con un costo adicional lo que valga. Y entonces, esta sirena también está muy bonita. Vamos ahora sí con el platillo fuerte de este lugar. Con el platillo que todos estábamos esperando. Vengan, acompáñenme. ¡Gracias! 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 Por fin llegamos al lugar que todos estaban esperando que lleguemos. Yo sé que unos a lo mejor hasta le adelantaron para saber qué tan interesante, qué tan bonita estaba la alberca. Pero no hubo necesidad de eso porque de por sí vamos a llegar a este punto. Entonces, vean la alberca. Está con un agua cristalina, un agua bien bonita, bien clara como mis ojos. Vean nada más qué chulada. Esta alberca sí es la principal y tiene una profundidad como tal vez de un 80, un 80 metros tendrá en esta parte pero si se vienen a esta parte acá tiene una medida menos, una medida más considerable para las personas que no pueden nadar tal vez. También contamos con estas escaleras que para meterte o sea para que no te avientes nada más. Sí, si no te quieres aventar puedes meterte de las escaleras también. Véngase, síganme. aquí en esta parte sigue hondo de aquí de la mitad para allá sigue hondo pero de esta parte hacia acá ya está bajito es una medida considerable para que se meta pues gente tal vez si no sabe nadar ir en la orillita y no le pasa nada. Entonces, vean el agua que tenemos nada más quiero que vean el agua. Está un agua cristalina, un agua claramente azul. Bueno, el fondo está pintado de azul pero el agua está bien limpiecita que hasta dan ganas de meterse pero hay COVID ahorita no se puede. También tenemos vean sillones tenemos estos sillones que tú puedes venir y no sé te pones tu traje de baño te pones tu bloqueador y te sientas te sientas aquí tranquilamente estás viendo el paisaje para allá vean para allá vean está el paisaje qué bonito está la verdad y hay muchos sillones aquí el espacio cuenta con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sillones en los que tú puedes venir y con tu familia disfrutarlos juntos pero también algo interesante vean aquí síganme algo interesante son las mesitas que tenemos por allá estas mesitas tú estás bañándote por acá pones tu comida ya te dio hambre te sales de la alberca vienes te sientas y en tu traje de baño en tu short o yo qué sé estás comiendo tu sopa marucham bien rico bien delicioso estás tomando tu refresquito y estás en compañía de tus amigos o en compañía de tu familia para esto también tenemos una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mesas nueve espacios aquí fácilmente si le caben aquí tres ocho diez personas si le caben aquí fácilmente le caben diez pero la verdad qué bonito está y por aquí tenemos otra mesita chiquita que aquí es qué sé yo para tus amigos también o puedes ocuparla para traer si traes a tus niños si vienes con tu familia y traes a tus niños qué mejor está esta mesa para tus niños y para que coman ellos porque es una mesita chiquita para gente chiquita y bueno amigos con esto concluimos este video espero que les haya gustado este video espero que les haya fascinado como a mí dar el recorrido por esta alberca a ver que si nos ponemos a pensar el precio es de 50 pesos para el público adulto y para los niños es de 40 pesos a ver que no es nada caro porque si nos ponemos a pensar que tenemos acceso a todo lo que vimos ahorita en este video es demasiado barato 50 pesos y tienes acceso a todo a todos los lugares que hay aquí adentro de esta alberca tú tienes acceso a la alberca tienes acceso a la alberca chiquita a las cabañitas y a todo por ningún costo adicional más que lo que compres en la tiendita que eso ya es aparte ya eso es un costo aparte depende lo que consumas pero en cuestión de comidas tú traes lo que tú quieras consumir tú traes lo que quieras comer ya vimos que hay un asador ya vimos que hay lugares especiales donde puedes cocinar también mesas donde tú puedes comer de hecho aquí atrás también hay lugares donde tú puedes disfrutar en compañía de tu familia o sea esta alberca la verdad tiene de todo amigos tiene de todo tiene juegos para que te diviertas y sobre todo la alberca que está bien bonita está bien hermosa tienen que visitarla la verdad esta alberca se encuentra aquí en el municipio de Chilapa se encuentra como a 3 o 4 kilómetros saliendo de Chilapa donde está el arco ahí saliendo está a bordo de carretera ahorita les vamos a enseñar la entrada para que conozcan y se den una vuelta por acá y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo con todos tus amigos que pronto vamos a llegar ya a los mil suscriptores gracias a ustedes espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse ha sido todo nos vemos pronto en un nuevo vídeo y bye chau 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 chau